Que no le digan, que no le cuenten, hay que verlo con sus propios ojos, visita el sitio de disposición final. Este viernes, ¿quién dijo yo? Dije, visita el sitio de disposición final. Ah, ¿están invitando a un tour? Llevar sombrero, gorra y líquidos para hidratarse. El gobierno municipal invita a grupos ambientalistas y de la sociedad civil organizada a revisar los avances del trabajo en el tiradero municipal. ¿Por qué le ponen SDF? ¿En el qué? ¿En el servicio? Pues porque, ah, son siglas en inglés, ¿no? Servicio de disposición, es tiradero municipal, hombre, a cielo abierto, posición final. Pero es tiradero municipal, acá muy remontante, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer el tour, viernes 25 de agosto, 9 de la mañana, salida de la Plaza de la Paz. Si usted está interesado en conocer qué avances se lleva para rehabilitar, rescatar este espacio y prácticamente clausurarlo y abrir otro tiradero o otro relleno o un relleno sanitario, pues acúdanos. Si usted es ambientalista, si le gusta proteger el medio ambiente, pues ahí está la invitación. Es este viernes 25 de agosto a las 9 de la mañana, salida de la Plaza de la Paz. Va a haber transporte, jefe. Eso es tuyo, intuyo. Es el nuevo atractivo turístico que tanto esperaba Guanajuato capital. Va a ser ecoturismo. Recorridos a lo que es el tiradero municipal, conocido como SDF, sitio y exposición final. ¡Ey, qué bonito se escucha! Como que ya le cambia el nombre, ¿no? Como que le cambia el ambiente, como que se... Desde que ya se quemó la basura, ya no hay basura. Y además, esas siglas como que hace que uno respire más libre, ¿no? SDF en vez de tiradero municipal. Ahí está la invitación que le estamos haciendo para que si a usted le interesa sumarse a la sarea... Nada de invitación que es el gobierno municipal a través de nosotros, obviamente, ¿no? Pues fíjese que también ayer estuvo aquí la creminata del grupo opositor.